¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Mira casi mi abuelita a su hora de almuerzo. Buenos días. ¿Podría hablar con usted? Sí, cómo no. En el bosque me encontré con una niña que estaba cortando flores y maltratando mosquitos. Me contó que venía para su casa, entonces decidí dar una lección para que aprenda a cuidar el bosque y no maltratar a sus animales. Bueno, ¿podría con la cosa ayuda? Sí, cómo no. Hay que dar una lección a mi nieta. Entra mi niña hermosa. Buenos días, abuelita. Buenos días. ¡Qué grandes orejas tiene! Esos me llevan a verte mejor. ¿Qué ojos de sapos tiene? Esos me llevan a verte mejor. ¿Qué entiendes tan ordienes tienes? Esos me llevan a comerte mejor. ¡Ayuda, ayuda! Necesito que me escuches. Quiero explicarte a alguien. ¡Ayuda, ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo quiero decirles algo. Todos piensan que es un robo malo y peligroso, pero quiero contarles que es así. Yo nunca quise hacerte daño. Solo quería dar una lección para que aprendieras a cuidar el bosque y no dañar las flores y los animales. También quiero decirles a todos que cuando ocurre un problema, es mejor escuchar las dos versiones de los hechos para no juzgar ni cantañar a ninguno de los protagonistas. ¡Gracias! ¡Gracias! Para tu sueño pueda cumplirse. No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón. No hay nada que venza la fuerza de una ilusión. Por eso tú, tú puedes ser aquello que tú quieras ser. Tú puedes ser el sueño.